del Ayuntamiento de Rota, miembros de la Corporación, amigos y amigas todos. Muy buenas noches y con vuestro permiso. Sean ustedes bienvenidos al 40º Festival de Flamenco Arranque Roteño. Se dice pronto cumplir nada más y nada menos contra viento y marea de una efeméride de 40 años ininterrumpidos de un festival flamenco en nuestra tierra. Y por ello quiero decirles y les felicito por ese tesón tan importante que ha tenido esta villa de Rota y su peña, el viejo Agujetas, en la defensa de nuestro arte más señero de la música que verdaderamente nos diferencia, el flamenco. Quiero empezar celebrándolo y dándoles la enhorabuena tanto a su peña, a su directiva y a Rota por esa defensa incansable de nuestra cultura y de nuestro patrimonio sonoro. Hoy nos hemos reunido aquí, en el Colegio Eduardo Olvillo, para asistir a la fusión dentro de la ortodoxia de la experiencia y de la juventud. Un festival equilibrado, como verán, entre los que atesoran un compás, un soniquete tallado golpe a golpe en la fragua, con aquellos que quieren recibir el testigo del tañido de nuestro arte. Pero no solo tendremos cante, tendremos también baile y tendremos también toque de muchos quilates.